Hola Les saluda Gaming ASMR Y bueno Ya subimos de nivel Y estamos De regreso Vamos A La siguiente zona Ya vencimos Al Capra Demon Que era el boss de esa área Así que viene otro Viene otro Viene otro El jefe Un poquito maduro Pero Ya como pueden ver Somos nivel 28 Así que La verdad no estamos tan mal Esto es un vendedor Pero ahorita no Ocupamos comprar nada Ok Ok Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias una vez más A todos Por sus comentarios Por sus likes De verdad Te los agradezco bastante Estoy muy cerca De los 70 Suscriptores Sigo sin Sigo sin poder creer Que estamos Muy, muy, muy cerca De llegar a 100 Cuando yo lo que quería A un principio Era tener 20 De verdad No me No me explico En serio Cómo Llegamos a ser tantos Pero Se les agradece mucho Ok Esta zona Bastante fea Bastante, bastante fea Pero ni modo El ángulo de la cámara A veces estorba bastante El ángulo de la cámara A veces estorba bastante Ok Ok, carnicero Cayó Ok No sé Si primero Venir por aquí Bueno No mejor Vamos A tomar el camino Largo Vamos A ver Una pequeña Anécdota Bueno No es una anécdota Es una pequeña historia El primer video El primer video De ASMR Que yo intenté hacer Lo hice precisamente 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 En esta área Con este juego Estaba probando el micrófono Y Viendo como Poner todo Y bueno Ya estamos aquí Antes Antes pensaba Que no iba a hacerlo Pero Me decidí Vamos a ayudar a este pobre Que está encerrado Listo Con mucho gusto Con mucho gusto Está en deuda conmigo Dice Ya veremos Ok Vamos a la próxima hoguera Hola Hola No No murió Ok No dio la máscara Que andale puesta Bueno Continuemos Vamos de camino A la hoguera O el bonfire Estas cosas Estas cosas Las detesto Son como unas babosas No sé Pero aguantan Muchísimo golpe Demasiado golpe Más bien Y este lugar Está lleno de ellas Como pueden ver El techo Vean Aquí 1, 2, 3, como 5 6 Otra gran ventaja De la llave maestra Que agarramos El principio del juego Nos trae aquí Vamos a hacernos humanos Para poder agarrar más frascos No sé si vamos a ocupar Pero bueno Nunca hace falta Podemos subir este nivel Perfecto De la llave maestra Esa rata gigante Me da asco Cada vez que la veo Y aquí no hay absolutamente nada más que ratas Yo les tengo fobia A las ratas Todas las soporto Igual que las arañas Háganme saber en los comentarios Si tienen algún tipo de fobia Ustedes Yo como les digo A las arañas A las ratas No sé por qué Yo no puedo ver a un ratón Porque No puedo ni dormir Que asco Yo sé que puedo ver aquí Hay una Pequeña trampa Ok Se lo queda a él Me quitó bastante Con un golpe Si me hubiera dado dos Me hubiera matado Vamos a ver Vamos a ver Que había aquí Ok Para subirle El nivel A las armas Bueno Este video Creo que por ahorita Lo vamos a dejar aquí En el próximo Estaremos Peleando contra esa rata gigante Y también Vamos a pelear contra el Jefe de esta área Así que Los veré En la próxima Espero les haya sido De relajación Y de ser así Recuerden Un like Y un comentario Son de bastante ayuda Para que el canal Crezca poco a poco Como lo ha hecho Hasta el día de hoy Gracias a la ayuda De ustedes Un saludo para todos Y nos vemos En la próxima Que descansen